Le pedí a una inteligencia artificial que me diga en qué invertir para determinar si sirve seguir los consejos de una IA o no. Así que vamos a ver el resultado. Empecemos. Arranquemos por lo que le pedí que hiciera, así que vamos directamente a las pantallas y primero que nada le pregunté si estaba actualizado a día de hoy, o sea, si tenía información del día de hoy porque estaba utilizando, vamos a verlo acá, O1 Preview, que es como la inteligencia artificial más avanzada que hay a día de hoy de chat GPT al menos. Y lo que me dijo es que solamente tenía datos de hasta el 2023 y como yo estoy en septiembre del 2024, no me servía. Por lo tanto, lo cambié a este que ves acá, chat GPT 4O, que este sí estaba actualizado. Bueno, le pregunté si estaba actualizado, me dijo que sí y en este momento le hice la siguiente pregunta que como podrás ver es bastante extensa. En resumen, lo que le pedí es que me dijera en qué invertir 100 dólares, que fuera específico que no me dijera invertí 40% en criptomonedas, sino decime en qué criptomonedas tengo que invertir, por ejemplo. Le dije también en qué cosas puedo invertir yo porque capaz que me dice comprá yenes y yo para acá no tengo acceso al yen. Entonces le dije puedo invertir en acciones, puedo invertir en criptos, puedo invertir en, bueno, los distintos instrumentos que podemos elegir. Y punto número 4, le pedí que analice el mercado y que a su vez busque opiniones de expertos y que determine si me conviene invertir al alza o a la baja, es decir, suponiendo que el mercado va a subir o que va a bajar, porque suponete que se espera que, por la razón que sea, el mercado empiece a caer. Entonces no me sirve que me diga invertí en Bitcoin pensando que va a subir porque al final lo que se espera es que baje. Por lo tanto, le pedí que analice él y que busque información para ver si conviene invertir al alza o a la baja. Determinó que era el alza y me dio el siguiente portafolio. Si bien acá tenemos toda la respuesta extensa y demás, como podrás ver, bueno, está todo detallado, te lo voy a hacer más rápido y fácil. De los 100 dólares en total voy a invertir 25 dólares en Bitcoin, 15 dólares en Ethereum, 20 dólares en FAS, 20 dólares en Ring y 20 dólares en BUSB. Y capaz que vos decís, che Ariel, ¿y qué son esos últimos tres que dijiste porque no los conozco? Son tres ETFs que son los que me recomendó la inteligencia artificial. Así que vamos a hacer la inversión y después vemos los resultados. Vamos rápidamente a hacer las compras. Yo las voy a hacer en Happy porque el broker me permite invertir en todos estos activos. Así que arranco por Bitcoin, BTC y vamos a hacer la primera compra. Acá corresponden 25 dólares, que es el 25%. Le voy a dar a continuar, continuar y la orden ya está colocada. Segunda inversión, Ethereum nos decía 15, así que compro eso. La tercera inversión es FAS, así que vamos a realizarla. Esta vez con 20 dólares, así que cargamos los 20 dólares acá y le damos a continuar y echa la inversión. Ring, otros 20 dólares. Y BUSB, los últimos 20. Ahora sí, acabo de hacer todas las inversiones, así que nos vemos en una semana y vemos el resultado. Muy bien inversores, ya pasó una semana y vamos a ver los resultados. Desde ya aclarar que las inteligencias artificiales hoy no son puntualmente inteligentes, como su nombre lo indica. De hecho, no son capaces de pensar propiamente. Simplemente son algoritmos que conectan respuestas que tengan sentido y que sea una frase, como te digo, que tenga sentido y que pueda dar respuesta a lo que vos estás preguntando, lo que vos estás consultando, lo que fuere. Pero no es inteligente. Igualmente le podrías preguntar a Warren Buffett qué va a subir de hoy a 7 días a la semana que viene y tampoco te vas a ver decir porque nadie tiene la bola de cristal a tan corto plazo. A largo plazo tampoco se tiene la bola de cristal, pero se puede tener un poquito más de previsibilidad. Con esto en claro, vamos ahora sí a las pantallas nuevamente, vamos a ir a la sección de portafolio, vamos a ver cómo está nuestro portafolio a día de hoy y así lo tenemos. Vamos a ver los resultados puntualmente de cómo se comportaron los activos. De esto, inversores, sacamos dos conclusiones. La primera es que todavía no le podemos pedir a la inteligencia artificial que invierta por nosotros porque no es rentable y la segunda es que tampoco vale la pena hacerlo a tan corto plazo porque una vez más no tenemos la bola de cristal. Conclusión, hay que aprender a invertir, por eso te dejo un curso gratuito de este lado y de este otro te dejo uno que es específicamente para invertir a largo plazo, que es el curso de análisis fundamental. Espero que te sirvan y nos vemos en el próximo video.